A transformar los sistemas de trabajo de las agencias cubanas de recepción y distribución de paqueterías procedentes del extranjero, llamó el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, en intercambio con los máximos responsables de este servicio en el país. Encuentro en el que el premier cubano compartió un grupo de impresiones sobre el atraso en el despacho de las cargas, surgidas tras una visita reciente a las seis transitarias en las que detectó que el principal problema radica en las trabas hacia adentro de los almacenes. Donde existen flujos innecesarios, exceso de manipulación de los paquetes y lentitud en el despacho. El flujo de clasificación y todo lo que pasa por dentro de los almacenes hasta que sale la mercancía, es tan lento, tan tortuoso, que ustedes pueden tener afuera, en la puerta del almacén, dos trenes, 20 rastros, que el cuello de botella está en los almacenes. Entonces, si eso no se resuelve, Eduardo, no logramos el objetivo. Cada minuto aquí cuenta. Para cumplir con el compromiso de en 30 días entregar las cargas atrasadas, el jefe de gobierno indicó a las transitarias simplificar de conjunto con la aduana los procesos de recepción y despacho, así como buscar alianzas en los gobiernos provinciales para una distribución más inmediata en los territorios. Yo les pido ponerle alma, corazón y vida a esta operación en los próximos 30 días. Y eso hay que trabajar muy duro. Yo repito, yo en ningún lado me llevé la impresión de que no se trabaja, pero me llevé la impresión en muchos lugares que la gente está trabajando demasiado, pero que no hay correspondencia a los resultados. Por problemas organizativos nuestros, por problemas de demasiada manipulación, hay que romper en pedazos urgentes para que lograr que fluya. Los representantes de las transitarias informaron al primer ministro, un grupo de acciones adoptadas en los últimos días para ampliar sus servicios y agilizar la distribución de las cargas, entre ellas Aerobaradero, una de las agencias con más atraso en las entregas. Aerobaradero, desde el día de la mente que inició la operación, se ha concentrado en seguir abriendo puntos de distribución a lo largo y ancho del país. Se acaba de abrir ya el despacho puerta a puerta en la provincia de Cienfuegos, se acaba de abrir otro punto de distribución aquí en La Habana, en el almacén 21, toda la zona del Mincín, de la parte del aeropuerto. A partir de hoy el almacén 21 nuestro del aeropuerto empieza a ser puerta a puerta, son dos bocas más que tenemos. Y ya están todos los detalles conversados con el gobierno, el partido de la provincia de Arama, específicamente el municipio de Manzanillo, donde ya se están haciendo todos los ajustes para comenzar un nuevo punto de distribución en Manzanillo. Como ante cada problema en el país se ofrece siempre una mirada desde la academia, expertos en el tema alertan a cada una de las transitarias a trazar una estrategia no sólo para salir de esta crisis, sino para proyectar su trabajo hacia el futuro. Tenemos que prepararnos para aumentar por lo menos un 60% más la capacidad de manejo de paquetes. Hoy estamos creando capacidades emergentes y eso verdaderamente nos va a salir, nos va a permitir salir de una crisis, pero a medida que vaya mejorando esto, el flujo de paquetes va a aumentar. Y por último quería decir que todo esto está relacionado con que tenemos que flexibilizar el tratamiento aduanal a los paquetes. En el afán de seguir eliminando trabas que limitan el desarrollo del país y el bienestar del pueblo, el primer ministro también analizó este jueves la situación actual de la inversión extranjera en Cuba, un estratégico sector que por múltiples razones, fundamentalmente por cuestiones internas, no avanza como lo requieren los tiempos. Y lo que prima ahí es las demoras de nosotros, la burocracia, la mala preparación de los equipos negociadores. Nosotros tenemos que darle un vuelco a eso porque toda esta situación que tenemos con el bloqueo y la COVID y la presión que tenemos en la economía, la mejor manera que tenemos de aliviarla es si el capital extranjero viene al país. Nosotros no tenemos otros recursos. Si resolvemos esos problemas, esto le puede dar un impulso a nuestra economía en esta situación crítica que tenemos. Luego de un análisis crítico con los responsables de la inversión extranjera en sectores como agricultura, turismo, alimentación, energía, construcción e industrias, Marrero Cruz llamó a tener más iniciativa por la parte cubana, así como a una mejor preparación de nuestros inversionistas. De igual manera indicó aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los empresarios extranjeros y estimular los negocios con los cubanos residentes en el exterior. Tenemos que ver cómo acabamos de consolidar proyectos, negocios con cubanos residentes en el exterior que tienen establecidas empresas con resultados, etc. Pero eso todavía nos va lento. Hay cosas en camino, pero tenemos que ver cómo consolidamos eso. Y por otra parte, la búsqueda de nuevos negocios. A partir de qué necesidades, mi levantamiento, qué cosa yo necesitaría una inversión extranjera que hasta ahora nadie se ha aparecido por aquí y nadie me ha hecho propuesta. Por eso nos sentamos a esperar, no nos vamos a ir a buscarla. El primer ministro en sus conclusiones sentenció que para revertir esta situación la inversión extranjera necesita una transformación profunda. Con ese fin anunció que chequeará periódicamente este tema para impulsar desde el gobierno un pensamiento renovado en este sector así como destrabar todo lo que frene el avance de proyectos con capital foráneo en el país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.